¡Vamos! ¡Sí! 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 Dana Yariela Venegas Bonilla, estudiante de tercer grado de la Escuela Santa Lucía de Río Nuevo, logró el segundo lugar en la final nacional de campo traviesa en Playa Garza. El supervisor del circuito 02, Gabriel Chávez, dijo que para la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en el Cantón es un gran orgullo por todo lo que ha alcanzado la niña. Tenemos la participación de una de nuestras estudiantes de la Escuela Santa Lucía que estuvo representando a la dirección regional de Pérez Celedón en Playa Garza. Ella obtuvo el segundo lugar en la competición y entonces nos sentimos muy orgullosos como dirección regional, como circuito, porque esto pone muy en alto a Pérez Celedón. En una región para ella fue toda una experiencia, salir hasta Guanacaste, el viaje, salir desde el pueblo donde ella está, la emoción, ella estaba con asma, eso le afectó un poco, pero no perdió la ilusión para poder llegar hasta el evento nacional. Precisamente en TV Sur Noticias dimos a conocer el gran logro de esta atleta y también cómo se sienten sus familiares tras todo lo alcanzado. Entonces, ya está listo. Gracias por ver el video.